¡Hola chatos! ¿Cómo están? Bueno, seguramente se estarán preguntando cualquier cosa Como por ejemplo, en primer lugar ¡Ay Pipe! ¿Dónde estabas? Y la segunda ¿Por qué estás demorando señor Jesús? ¡Ay me rebuco! Pues resulta que a veces me daba un poco de perecita hacer un videillo ¡Pero aquí estoy de vuelta! Bueno, como si ustedes no sabían, el 9 de mayo fue mi cumpleaños Uy, ¿estoy por qué no nos contó más? ¡Hombre! Que el 9 de mayo era cumpliendo años Bueno, gracias Bueno, y si ustedes no sabían, me han regalado un montón de cosas Como marcadores Porque ya saben, soy muy bueno dibujando Me regalaron una mascota Como cualquier youtuber, yo también tengo mi mascota Pero, no es como otras Es, es un animal distinto a todo lo que ha visto YouTube Es un animal muy importante para el desarrollo del ser humano Que a pesar de no ser tan popular como otros equinos domésticos como el caballo Siempre ha sido el más importante Yo considerándolo el segundo mejor amigo del hombre en mi opinión personal Damas y caballeros, con ustedes Otis, mi burrito sabanero Este señorito es original ¿Verdad? Realmente original Estoy feliz de tener un burro de mascota Ahora les diré por qué Por si no lo saben, mi animal favorito es el burro Así que les diré las razones por las que me gustan tanto los burros Y aquí están A diferencia de lo que muchos creen Los burros son animales bastante inteligentes Lo que significa Son animales tan inteligentes Que aunque no lo crean Escuchen, hasta pueden resolver problemas ¿Qué? Una de las razones de las que me gustan tanto Es porque yo considero que son animales Muy inteligentes A pesar de lo que muchos piensen De que son brutos, torpes, etcétera, etcétera Bla, 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 bla Y otra de las razones por las cuales consideran a los burros como torpes Es su obvia terquedad Son tercos Pero eso no quiere decir de que sean torpes Tienen fama de tercos Y de ser seres muy desobedientes Porque tienen un agudo sentido de autopreservación Si no saben qué es eso Pues como dice el robot de Colón Para eso está Google Y muchos lo toman como falta de inteligencia Aunque muchos están muy equivocados Son tercos Pero eso no quiere decir de que sean torpes A pesar de que para la mayoría de personas Un animal inteligente es aquel que hace todo lo que el dueño le ordena A las non y a la mula siempre se les ha comparado con el caballo Yo considero a los caballos un poco torpecitos Yo respeto los gustos de que quieran amar más el caballo que al burro Los respeto Porque yo soy una persona muy inteligente Y los respeto con mucho respeto, eh Aprendan del maestro Porque en primer lugar El caballo no pone mucha atención cuando camina en zonas montañosas Y por eso es muy frecuente que se rompa una pezuña Al tropezarse pues es el que presta menos atención Por otro lado El burro y la mula Son los que mejor ponen cuidado cuando caminan Por si no lo saben Poner cuidado en Colombia Significa prestar atención O tomar mucho cuidado de algo Y por si no lo saben Los caballos y las cebras Sinceramente Tienen mayor tendencia a tropezarse Y luego romperse una pierna Pues los caballos y las cebras Son los que prestan menos atención A diferencia del burro y la mula Que son los equinos más precavidos que yo conozco Bueno, pero ya poniéndonos un poco más serios A pesar de que el burro no es tan popular Como otros equinos domésticos como el caballo Lo que lo convirtió en mi animal favorito últimamente Es que haya sido el animal más importante Para el desarrollo del ser humano Amo los burros Y no los malinterpretes como torpes, ¿ok? Eso es todo lo que quería decir Me disculpo por mi ausencia Pero también prometo Hacer videos más seguido Solamente quería contarles un poco Sobre mi mascota Que yo tengo un burro Pero más adelante les contaré un poco más Yo tengo muchas mascotas No solo a Otis, mi burro Sino que también tengo un conejo Y otros más que ya les diré En otra ocasión Y bueno, esto fue el video de hoy Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Activen la campanita Espero que les haya gustado este video Hasta luego Chau